Muy buenos días, ahora sí vamos a dar inicio a nuestro bloque del curso de aritmética correspondiente al capítulo 5. En este capítulo vamos a ver la multiplicación de números decimales. Hablar de multiplicación de números decimales no es otra cosa de hablar de una multiplicación tal cual trabajamos con los números naturales como siempre se multiplica. La única diferencia aquí es que vamos a contar los números que se encuentran en la parte decimal. ¿Qué quiere decir? Que voy a ver cuando tenga el producto, o sea, la respuesta, me voy a enfocar recién en la parte decimal. ¿De quién? Del multiplicando y del multiplicador. ¿Ya? Si el multiplicando tiene cinco cifras, el multiplicador tiene cinco cifras, sumamos la cantidad de cifras, pero que se encuentren en la parte decimal. ¿Ya? Entonces como matemática, aritmética, álgebra, geometría, razonamiento matemático, trigonometría que corresponden al área de matemática, no se trabaja mucha teoría, es más que todo práctica, entonces simplemente vamos a hacer mención a lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Solo a manera de recordar, porque esto es un recordar, se multiplica como si fueran los números naturales. Primero voy a tener que olvidarme de la coma. Multiplico normal. ¿Cuándo me acuerdo de la coma? En la parte final. Cuando ya tengo mi respuesta, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir al número que tiene comita. En este caso, tiene comita el 74,15. En la parte que tiene comita hay dos, por lo tanto, lo que tengo que hacer es también contar dos. ¿Pero de dónde? De derecha a izquierda. Cuento dos espacios y coloco la coma. Si hubiese cinco, coloco igualito. De derecha a izquierda, cinco numeritos en la parte decimal. ¿Qué sucedería si hay más números? Entonces, cuando hay más, de la misma manera se va a operar. Lo que voy a hacer es simplemente contar. En este caso, el multiplicando tiene dos números en la parte decimal. El multiplicador tiene un número en la parte decimal. Ellos dos se van a sumar. Dos más uno son tres. Por lo tanto, de derecha a izquierda, cuento tres espacios. Uno, dos y tres. Y ahí colocaré la comita. Lo único que tengo que hacer, vuelvo a repetir, colocar la comita según, según, donde o qué cifras tienen la parte decimal, los números que se están multiplicando. ¿Ya? Entonces, vamos a ver automáticamente nuestro texto, que es lo que nos interesa avanzar. ¿Todos aquí saben multiplicar? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ahora, vamos a ver. Voy a preguntar aquí. Todos los niños que saben multiplicar me van a levantar la mano así. ¿Qué hacen multiplicar? Ya, así, con tu manito. Mira, ahí está. Vamos a ver. ¿Quién levantó la manito? Jafit. He dicho así. ¿Qué es la palabra así? Mira, hacen otra cosa que no he dicho. ¿Qué he dicho? Así. Claro, pues, ahí está. Camila, Oriana, Ariana, Jafit, Mel, Ariana Quiroz, José Jesús y el resto que no sabe multiplicar. Dairon, ahí está Cielito, Nicole y el resto no sabe multiplicar. No me sorprendan, ¿ah? Hemos dicho, levanta la manito, los alumnos que saben multiplicar. Y me han levantado unos cuantos. ¿Y el resto? ¿Y el resto qué ha pasado? Luana, Yaret, no sabe multiplicar, sí saben, ¿no? Sí, sí saben. A ver, Yaret, ¿tú sabes multiplicar, Yaret? Sí, mis. A ver, esa es tu manito. Bueno, pues, hemos dicho que alcemos la manito a los alumnos. Sí, 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 sí. Bueno, pero en ustedes también se me ayudan trabajando. Ya, te están haciendo bullito, no escuchaste bien. Ya está. Entonces, como todos acá sabemos multiplicar, todos, todos saben multiplicar. Cristian, Alani, Jimena, Oriana, todos saben multiplicar. Voy a empezar con esta primera parte. Voy a iniciar con Camila. Camila, para multiplicar vamos a colocar el 4,27 tal cual y el 1,9 tal cual. Luego me voy a olvidar de la coma. No existe la coma. Multiplicamos, me vas a decir cuánto estoy llevando, ¿ya? Empezamos. 7 por 9,63. Llevo 6. 9 por 2, 18. 18. 18. ¿Y 6? Más 6. ¿Ya? ¿Cuánto es? Tienes que decírmelo así, cuando multiplicas. Imagínate que este es tu cuaderno y estás operando conmigo. El resto va trabajando en su texto, ¿ah? Porque termino y paso. Termino y paso. 4, Luis. ¿Sería cuánto aquí? Sería, a ver. 24. 24. Llevo 2. 2. Ya está. Perfecto. 9. 9 por 4, 36. Más 2. 38. 38. Muy bien. Y si todo un número lo multiplico por 1, ¿qué resulta? Me da el mismo número. El mismo número, ¿no? Entonces, automáticamente voy a colocar el mismo número. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo voy a sumar. Lo voy a sumar. ¿Cuánto me sale? 3, 4, 7 más 4. Claro, 7 más 4. ¡Uy, uy, uy! Ya está saliendo todas las respuestas corridas. 7 más 4, 11. Lleva 1. 8 más 2, 10. ¿Y 1? Más 1, 11. 11. Lleva 1. 4 más 3, 7. Y 1, 8. Y 1, 8. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Ahora sí me voy a enfocar en los números, en los números de la parte decimal. Bueno, ¿qué quiere decir? Que tengo que contabilizar cuántos numeritos hay aquí. Aquí hay 2 y aquí hay 1. Entonces, ¿dónde irá la comita? De 3 del 8. Muy bien. Contamos 1, 2 y 3. Y aquí, ¿no? Entre el 8 y el 1 irá la comita. O sea, ¿entre qué números va la comita? Ahora, niños, para todos, escuchen bien. Para todos, sobre todo aquellos que no escuchan. Cuando trabajemos, ya sea cualquier tipo de operación en matemática, tiene que haber procedimiento. O sea, todo esto que estoy colocando, lo tienes que colocar. Eso se llama procedimiento. Solamente así te vas a dar cuenta dónde te has equivocado. ¿Ya? Ah, solamente con esto. Si me envías, por ejemplo, te toca el examen de aritmética. Vamos a imaginar que te toca el día de hoy. Y solamente me envías tu respuesta. Me dices, ah, ya es. Y me haces esto porque he visto algunos textos que me hacen esto. 8,11. Y esto me envías de procedimiento. Te voy a dar la muy mala noticia que esto no vale. Pero, mis, yo soqué la respuesta. Y sí, sí, está bien. Lo siento. Porque yo reviso este procedimiento. Respuesta me lo da la calculadora. Pero procedimiento me lo da tu cabecita. Y aquí, en matemáticas, calificamos lo que dice tu cabecita. Y si por ahí no sumaste algo, pues veo, de repente, vamos a suponer así como que yo también me confundo hay veces. Ah, aquí está el error. Entonces, pero lo valido, pues, ¿no? Lo valido. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado porque ya van a empezar los exámenes y no quisiera que suceda algo que no es. Lo mismo es en el texto. Lo mismo es en el texto. Para la revisión del texto, y eso es una forma de la cual veo todo tu procedimiento. Pongo 20, aquel que tiene todo procedimiento. Así me hayas presentado tu texto. Y tu texto está solamente con respuestas. Lastimosamente, no es la misma nota. ¿Ya? Estamos avisando para que después no haya sorpresas. En la número uno de color azul, vamos a ver, Ariana Quirós. Nos damos la manito. Mira, ¿por qué lo he colocado acá abajo, Miss? Porque, bueno, yo tengo una forma de poder trabajar para que no se crucen los numeritos al momento que estoy llevando. Algunos niños, algunos niños trabajan acá al costadito lo que están llevando, ¿no? Otros lo hacen en su cabecita y van sumando con sus deditos. Van sumando con sus deditos. La idea es que no te confundas. Ya, esa es la idea. Que no te confundas. Ariana Quirós, vamos a ir contigo rapidísimo. Y me dices todo el procedimiento. ¿Qué harías para el desarrollo de esta multiplicación? Primero, se multiplica 6 por 5, que es 30. Ya está. Sigue, sigue, de corrido, vamos. 7 por 5 es 35, más 38. Muy bien, llevo 3. 1 por 5 es 5, más 3, 8. Ya está. 3 por 5, 15. Llevo 1. Ya está. 2 por 5, 10, más 1, 11. Muy bien, continúa. 6 por 9 es 54, llevo 5. 7 por 9 es 63, más 5, 68. Ya está, llevo 6. 9 por 1 es 9, más 6, 15. Listo, llevamos con 1. 9 por 3, 27, más 1, 28. Muy bien. Muy bien. 9 por 2 es 18, más 2, 20. Más 2, 20. Perfecto. Ya tenemos el resultado de todo ese número, que es 231,76 por 9. Ahora, nuevamente, vas a utilizar el 9, ¿cierto? Sí, mis. Como vas a utilizar el 9, significa que te va a dar la misma respuesta. Entonces, lo que vas a hacer es colocar automáticamente la misma respuesta con los números que estás llevando. Algunos niños se preguntarán por qué la mis coloca números azulitos en la parte de arriba. En la parte de arriba son los números que estoy llevando. Y lo tacho porque ya lo utilicé. Ya lo utilicé y ya lo utilicé. Por eso lo coloco de esa manera en la parte de arriba, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ahora sí, hasta el segundo 9. Ariadna, quiero continuar con el número 8. 8 por 6 es 48, llevaría 4. Muy bien, llego 4. 8 por 7 es 56, más 4 es 60. Llego 6, perfecto. 8 por 1 es 8, más 6, 14, mis. Ya está, llego 1. 8 por 3 es 24, más 1 es 25. Llego 2. 8 por 2 es 16, más 2, 18. Muy bien, ¿ahora qué voy a hacer? Se suma todo. Se suma todo. Dime cuánto sale en la sumatoria. Bajamos el 0. 8 más 4. ¿Me daría un ratito para sumarlo? Sí. Oye, para sumar acá. Yo te pregunto y tú me dices, ¿ya? A ver, 8 más 4. 12. Llevo 1. Uy, ya se salió este número rapidito sale. 8 más 8 me da 16. 16. Más 4. 20. Más 1. 21. 21, llevo 2. 5, 5 me da 10. Y 8 más 8 es 16. 10 más 16, 26. 26. Más 1. 27. 27. Ah, no, llevábamos 2, ¿no? Llevábamos 2, 21. Llevábamos 2. ¿Ya? Luego tenemos 8 más 2, 10. 10 más 5 y 1, 6. 16 lleva 1. Yo te voy a ayudar a sumar más rapidito. No te preocupes. Te veo ahí que quieres copiar, pobre mi pequeña. No te preocupes. Tenemos ahí 8 más 4, 12 y 1, 13. Más 1, 14. Lleva 1. 2 más 5 es 7 y 1, 8. Ya está. Tenemos 2 más 8 es 10. Lleva 1 y 1 más 1 es 2. Ahora, ¿dónde va a ir la coma? A ver, Arianna, tú misma termina. ¿Dónde va la coma? ¿Entre qué números va la coma? ¿Entre el 6 y el 8? Entre el 6 y el 8. Muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos 2 números aquí y 2 números aquí. Contamos, pues, 2 y 2 son 4. ¡Listo! Hasta aquí debes de haber culminado esta partecita del ejercicio 1. Ahora nos vamos a ir al ejercicio 2. Se prepara en el ejercicio 2. Vamos a ver, aquí tengo. El ejercicio 2 de color rojo lo va a hacer Arianna Soto y 2 de color azul lo va a hacer Cristian. Ah, a ver, Arianna, Arianna Soto. Cuando tengo ceritos, ¿qué es lo que voy a hacer? Y se pone primero el número que no tiene ceros y se le aumentan los dos ceros. Número, bueno, eso es en las sumas y restas. Pero cuando estoy multiplicando un número decimal con otro número que tiene ceritos, ¿qué hacíamos? A ver, ¿te recuerdas un poquito? Habíamos visto este tema también en física, si no me equivoco. Sí. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con este numerito? ¿Cuántos ceritos hay acá? Dos. Aquí hay dos ceritos. Por lo tanto, tu comita que estaba aquí iba a correr hacia la derecha dos. Si hay dos ceritos, acá corres dos espacios. ¿Dónde va a corresponder tu comita entonces? En las dos y entre tres. Aquí, ¿no? Entonces, tu respuesta de esa primera multiplicación sería esta de aquí. 742 enteros, tres décimos. ¿Ya? La letra I, en cambio, ahí sí tienes que multiplicar. Y vas a multiplicar de la manera habitual que conocemos. A ver, Arianna, vamos multiplicando. Siete por dos es catorce, mis. Ya está, llevo una. Siete por cuatro es veintiocho, más una, veintinueve. Llevo dos. Siete por ocho es cincuenta y seis. Cincuenta y seis, más dos, cincuenta y ocho. Muy bien, llevo cinco. Siete por uno es siete. Siete más cinco, doce. Dos. Ahí está, primer resultado. Ahora voy con el tres. Tres por dos. Tres por dos, seis. Tres por cuatro es doce, llevo una. Ocho por tres es veinticuatro. Más una. Veinticuatro, veinticinco. Veinticinco, llevo dos. Tres por una, tres. Tres más dos. Cinco. Cinco. Entonces ahora como ya todo he multiplicado, ahora que voy a hacer, voy a tener que sumar. Sumamos. Bajamos el cuatro. Nueve más seis, quince. Ocho más dos, diez. Diez más uno, once. Ya está, llegó una. Uy, ya salió. Sería uno, siete y una ocho, ¿no? Y cinco más uno. Seis. Seis. Ahí tenemos la siguiente respuesta. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Me piden calcular P más I. Vamos a observar, Ariel. P tiene... Ah, ¿dónde va la comita? Entre el ocho y el uno. Entre el ocho y el uno. Ya. Ahora sí, vamos a observar. Aquí, la letra P tiene tres numeritos en la parte decimal. Y la... Perdón, la letra I, ¿no? Y la letra P tiene un numerito en la parte decimal. ¿Qué es lo que voy a hacer primero para poder sumar? A ver, ¿qué me dices? Primero se suma ciento cincuenta y cuatro más tres. Ya, pero ¿qué es lo primerito que tengo que hacer? ¿Qué tengo que colocar uno bajito del otro? ¿Qué tengo que colocar? El cero. ¿El cero? ¿Seguro que es el cero? Ahí hay algo que colocamos uno abajito del otro. ¿Qué colocamos uno abajito del otro? Mi. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué colocamos uno abajito del otro cuando tengo que sumar? Mis, ¿lo puedo decir? A ver. ¿El cero? Pero cero, cero. No, no es el cero. No es el cero. El cero es completar. El cero es para completar, que no está mal. Pero tengo que colocar uno abajito del otro. ¿Cómo? Yo sé. No sé quién me dijo yo sé y cerró el audio. José Jesús. José Jesús. José Jesús. A ver, José Jesús, dime. ¿Cómo? El decimal. No. Hay algo que se coloca uno abajito del otro. Que en la multiplicación no se hace. Pero que en la adición y sustracción sí se hace. Dos ceros, mis dos ceros. Dos ceros. La coma. La coma. Muy bien. ¿Quién dijo la coma? José Jesús. Yo mismo. Muy bien, Jafín. La coma. Los ceros son para completar. La coma es aquel que tiene que colocarse uno abajito del otro necesariamente, porque si no, lo harías mal. Bueno, entonces, para poder realizar una sumatoria, aparte de haber completado con ceros, tiene que estar la comita uno debajo del otro. Y lo mismo va a suceder con tu respuesta. Tenemos cuatro, cinco, cuatro con la comita. Luego tenemos diez, llevo una, once, llevo una y ocho. Ahora sí, la respuesta es correcta. Si tú no colocas comita debajo de comita para sumar o para restar, estarías cometiendo un error. En la multiplicación no interesa el orden donde estás, pero en la adición y sustracción, sí. Entonces, eso no te vayas a olvidar. No te vayas a olvidar. Cristian, en la número dos, dime. Tengo dos multiplicaciones. Empezamos con la letra J. Multiplico ocho coma veinticinco por siete coma cintotrés. Muy bien. Cinco por tres es quince. Dos por tres. Llevamos uno, dos por tres es seis, más uno, más uno que lleva arriba siete. Siete, perfecto. Ocho por tres es veinticuatro. Veinticuatro. Muy bien. Ahora nos vamos con el seis. Cinco por seis es treinta. Treinta. Llevo. Tres. Tres. Dos por seis es doce. Ya está. Con el tres es quince, llevaría uno, ¿sí? Sí. Y ocho por seis es cuarenta y ocho. Muy bien. Más uno. Es cuarenta y nueve. Cuarenta y nueve. Ahora nos vamos con el siete. El siete, cinco por siete es igual a treinta. Llevo tres. Treinta y cinco. Llevo tres. Treinta y cinco. Y siete por dos es catorce. Muy bien. Llevo tres. Sería siete. Muy bien. Llevarías uno. Perfecto. Y siete por ocho es cincuenta y seis. Y lleva uno es cincuenta y siete. Muy bien. Ahora vamos a sumar. Sumamos. Sale el cinco. Siete más cero, siete. Cuatro más cinco más cinco es catorce. Llevo uno. Dos más nueve más siete es igual. A dieciocho llevo uno. Diecinueve llevo uno. Muy bien. Cuatro más siete es igual a once. Llevo uno y son de doce. Llevo uno. Muy bien. Y cinco con uno es seis. Cinco con uno es seis. Perfecto. ¿Dónde coloco la comita? Entre dos y nueve. Entre dos y nueve. Muy bien. Muy bien, Cristian. Dilan, la siguiente multiplicación. La letra P. Siete coma veintinueve por seis coma quince. Listo. Cinco por nueve es cuarenta y cinco. Ya. Cinco por dos, diez. Más cuatro, catorce. Llevas. Uno. Ya está. Cinco por siete, treinta y cinco. Sería treinta y seis. Muy bien. Seis por nueve. El uno, el uno. A la otra hora también le pasó lo mismo. Se olvidaron que el uno. ¿Qué me hubiera perdido cuánto ya? Uno por siete y siete, sietecientos coma veintinueve. No, sietecientos veintinueve nada más. Claro, sietecientos veintinueve. Ahora sí con el seis. Siete por nueve. Cincuenta y cuatro. Llevo cinco. Seis por dos, doce. La más cinco sería siete. Ya está. Seis por siete, cuarenta y dos. Más uno, sería cuarenta y tres. Muy bien. No hay más y tenemos que sumar. ¿Cuánto sería aquí? Cinco. Trece. Le damos uno al seis, sería trece. Le damos uno al tres, sería cuatro. Catorce, dieciocho. Le damos uno al tres, sería cuatro. Muy bien. Le damos uno al tres, sería cuatro. Cuatro nada más. Me piden hallar J más P, entonces lo que voy a hacer es sumar, ¿no? Voy a sumar la parte de arriba, lo estoy colocando bien arribita para que lo veas, la sumatoria, ¿ya? Sería cinco más cinco. Luego diez lleva una, siete y tres, diez y una, once. Luego sigue ocho, siete, con su comita, porque recuerda que para sumar o restar, tiene que estar completo, ¿ya? Entonces ahí tienes el desarrollo del ejercicio dos. Hasta aquí. Vamos a quedarnos en el siguiente bloque. Continuamos, ¿ya? ¿Listo? 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 Sí.